y no me has dado tiempo de disimularte que te quiero amar que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás hola que tal, vamonos con Por Besarte de Lu vamos a comenzar con la introducción que iniciamos tocando este acorde de Do sostenido menor y enseguida Re mayor pero este Re mayor lo vamos a tocar nosotros y la guitarra va a terminar así o sea, lo que estamos tocando en el Re mayor la guitarra va a ser vamos a tocar Re, Fa sostenido y Do sostenido en teoría vamos a estar tocando todo este Re mayor Mac 7 pero no como tal vamos a tocar nosotros Re mayor y la guitarra va a complementar esa resonancia y ahí iniciamos con el verso y no me has dado tiempo de disimularte que te quiero amar vamos a iniciar primeramente con Fa sostenido menor Mac 7 pero lo vamos a tocar primero así y después lo vamos a arpegiar iniciamos arpegiamos y enseguida nos pasamos a Do sostenido menor Re mayor y volvemos a hacer lo mismo entonces quedaría así y no me has dado tiempo de disimularte que te quiero amar que por un beso buen vengo a conquistar el cielo y dejar mi vida atrás ahí estos remates los vamos a estar viendo en toda la mayoría de la canción sería y pasamos a Re mayor y ahí hacemos unos remates para que entre la batería y todo quiero pertenecerte ser algo en tu vida que me puedas amar y básicamente vamos a estar con los mismos acordes pero ya tocarlos como tal quiero pertenecerte ser algo en tu vida que me puedas amar con un abrazo fuerte aquí vamos a hacer este pequeño adornito vamos a tocar Mi y Do sostenido y volvemos entonces quedaría quiero pertenecerte ser algo en tu vida que me puedas amar con un abrazo fuerte hacerte una poesía renunciar a lo demás en cada frase oculta y aquí y aquí ojo cuando lleguemos al Re mayor vamos a tocarlo como tal y después vamos a rematar vamos a rematar soltando este Re lo vamos a tocar así y volvemos y volvemos entonces quedaría quiero pertenecerte ser algo en tu vida que me puedas amar con una voz fuerte hacerte una poesía renunciar a lo demás y en cada frase oculta de lo que tú digas en un beso hablará ya no me queda duda solo ven y escucha decidamos comenzar básicamente vamos a estar haciendo ese círculo una y otra vez aquí ya es más de improvisar si quieren hacer adornos ustedes mismos lo pueden hacer básicamente vamos a llevar ese círculo vamos a llevar Fa sostenido menos Max7 Do menor Do sostenido menor y Re mayor entonces ya llegamos al final del verso decidamos comenzar remates y entramos al coro por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú serías mi equilibrio mi destino bésame solo así podré tenerte interno mi mente muy bien el coro me encanta vamos a iniciar con un la mayor por besar y enseguida vamos a tocar un mi mayor con bajo en sol sostenido cuando toquemos este mi mayor vamos a tocar enseguida rápidamente estas dos notas y vamos a pasarnos a si menor después de si menor vamos a pasar el bajo a Re y aquí en la mano de derecha vamos a hacer Re y volvemos la mayor otra vez bajamos ahí nos manteremos serías mi a mi y aquí enseguida vamos a pasar a si menor rápidamente Re mi y pasamos estos remates B SA ME vamos a tocar fa sostenido menor B SA 2 sostenido menor y Re mayor el bajo lo pasamos a do sostenido y después si menor solo así por detenerte eternamente en mi mente aquí ojo vamos a tocar si menor con bajo en mi y ahora sí pasamos a mi mayor solo así por detenerte eternamente en mi mente ok vaya de nuevo el coro por si hubo dudas ahí va por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú serías mi equilibrio mi destino remates B SA ME solo así puedo detenerte eternamente en mi mente pasamos a la introducción y ojo aquí que en la introducción vamos a tocar FA sostenido mayor max 7 2 sostenido menor y aquí terminamos con Re sostenido mayor max 7 nada más en esa parte volvemos a repetir entramos al verso rematando de esta manera un solo momento basta para estar para este momento para poder saber si aún nos queda tiempo para estar en medio de lo que va a suceder conmigo no hay peligro me te necesito la distancia no es motivo del olvido aquí estoy contigo y para siempre yo estaré volvemos al coro lo repetimos dos veces por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú serías mi mi destino bésame solo así voy a tener eternamente mi mente volvemos a repetir por besarte por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú serías mi equilibrio mi destino bésame solo así por detenerte eternamente mi mente pasamos al solo de guitarra iniciamos con re mayor mi mayor volvemos a re mayor otra vez mi mayor do sostenido menor fa sostenido menor max 7 si menor pasando a si menor rematamos re mi volvemos al coro por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú serías mi equilibrio mi destino bésame solo así por detenerte eternamente mi mente introducción na 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 por besarte prácticamente vamos a estar repitiendo varias veces fa sostenido menor na 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 dos sostenido menor re mayor max 7 repetimos y aquí adornamos un poquito podemos hacer octaviado o simplemente así ok tocamos fa sostenido menor na 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 por besarte por besarte por besarte por besarte na 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 besarte 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 terminamos en re mayor bueno es que espero que les haya servido de mucha utilidad este video y nos vemos hasta el próximo video